El Banco de Guatemala prevé un crecimiento económico alto para el país pese a las tendencias que ha publicado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal de una desaceleración para la región. Bueno, recordemos que siempre hay diferentes opiniones, ellos tienen sus mecanismos, no es por presumir, pero generalmente el Banco de Guatemala a través de sus cuadros técnicos le pegan, por así decirlo, a la proyección. En este caso nosotros seguimos con la proyección de 3.5% en el eje central, que pudiera ser más o menos 1%, ya sea que un escenario negativo pudiera ser 2.5, un escenario positivo 4.5, y si ellos proyectan 3.2, lo que están diciendo o 3.4 es que estamos dentro de lo que proyecta el Banco Central. Según González, aunque otros países de la región muestren poco crecimiento, las decisiones tomadas en Guatemala permitirán un avance más allá del promedio previsto por la Cepal. Bueno, nos vemos bastante bien, recordemos, lo hemos dicho en algunos otros espacios, el crecimiento para este año Latinoamérica es 1.7%, Guatemala está pensando en crecer 3.5%, quiere decir, pues básicamente estamos creciendo el doble de lo que está creciendo Latinoamérica, la ventaja de Guatemala es que la macroeconomía sigue siendo, pues diría un ejemplo, no solo a nivel, diría ni centroamericano ni latinoamericano, a nivel mundial, Guatemala pues regresamos 6 meses antes ya estar dentro del rango meta de inflación, eso pues es una muy buena señal, lo que quiere decir también que lo que está haciendo el Banco en temas de manejo de la política monetaria ha sido acertado. Somos el país que menor, diría, tasa líder tiene de la región, estamos nosotros en 5% y ya estamos dentro de la meta, hay países por ejemplo que han subido a dos cifras, pensemos países como Brasil 13.5%, Colombia 11.5%, México 11.5%, si mal no recuerdo, entonces diría que si tenemos expectativas de seguir por encima de los países pares, por encima de los países Latinoamérica. Según las previsiones de la CEPA, la región latinoamericana no podrá crecer más allá de entre el 1.4 y 1.6% a nivel económico, por lo que prevé que el panorama no será alentador para los pobladores que habitan en los países que conforman el bloque.